Está dominando Sensacional la carrera, Lady Sheep a comprometerla por fuera. En el tercero permanece la Llego a Royal Helena con Royal Chuba en el último puesto. Cuando Sensacional tomó ventaja en el primer lugar, están entrando en la recta final. 47-4 para 800, adelante Sensacional, la número 2, se escapa en la punta. En la Copa Rabón Eduardo Áñez, temporada 2003, adelante Sensacional, el número 2. Y la Llego está asegurando la victoria muy fácilmente. Les gana el 2, Sensacional, galopando la Copa, Lady Sheep para el segundo, adelante el 2, Sensacional. Con Manuel Ángel Melian, ganó el 2, Sensacional. Segundo el 4, Lady Sheep, tercero para el 3, Royal Chuba, cuarta y última el 1, Royal Helena.